Felicitaciones, Muñoz Marchesi, Carrerón. Gracias, gracias, la verdad que muy feliz. Agradecido al equipo de Iván, a Mario Riva, a Iván porque laburo un montón, a todos los mecánicos, a Diego, a todos los chicos, la verdad que muy feliz, a toda mi familia que es un esfuerzo grande y veníamos buscando otra victoria. Sin duda se ve el esfuerzo del equipo porque la carrera pasada ganó Alfonso, venimos de podio en todo el año y bueno, eso es meritorio todo. ¿Cuánto que se perdió en el comienzo? Parecía que te caías. No, tuve un problema con el freno humano, estoy acostumbrado a hablar con el freno humano y eso no me dio seguridad y después el freno humano se vino para atrás y se me trajo en el volante. Hasta el momento que lo pude doblar y creo que ahí perdí esas posiciones, no me da seguridad, entonces hasta que lo doblé lo pude sacar y pude hacer mi carrera. ¿Cómo fue después? No, después muy dura, muy dura de esperarla. Sabía que había que esperarla, que venían ahí muy apretados de lo de adelante. Yo venía con buen ritmo y venía tranquilo y eso me da seguridad para el final. Felicitaciones, Matías. Gracias. El ganador, Matías Muñoz.